La Escuela Nº 55, La Costerita de la Jaula, se prepara para vivir en el mes de septiembre los festejos de su fundación. La institución educativa cumple 25 años y en esta oportunidad realizan un mural. Estamos muy contentos en esta tarde hermosa, acá en este lugar bello. Hemos venido con mis amigas queridas acá a regalarles un mural a esta escuela que va a cumplir 25 años, el 25 de septiembre van a ser los actos protocolares de festejo. Así que bueno, esperamos llegar. La verdad que muy contento porque cuando nace la iniciativa de este ¿qué le regalamos a la escuela? Y otra docente amiga me dice, mirá, qué lindo sería hacer un mural usted que pintan. Así que bueno, ahí las convoqué a mis compañeras y ahí al toque dijeron que sí. Hoy están faltando algunas porque son más, pero bueno, ya se van a ir sumando. Tienen otras actividades, así que pensamos si Dios quiere llegar bien para el 25. ¿Primera vez que viniste acá a la escuela? La primera vez. Conozco la escuela. La verdad que me encantó, le decía acá a las chicas, la señorita, la señora maestra. Qué hermoso lugar. Y nos encanta poder hacer esto. Si bien hace rato que no estamos pintando, nos debíamos este año pintar un mural, así que qué mejor hacerlo acá para este acontecimiento. Vamos a hacer el paisaje de la costa justamente por estar en el frente de esta escuela. La costa, el río. Se va a realizar el día 25 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, van a ser los actos centrales, más allá que lo vamos a comenzar el 23. El 23 a las 16 horas, el padre Alfredo Nicola va a celebrar la Santa Misa y lo vamos a hacer en la Virgencita que está abajo, cerca del río, donde amigas también le están arreglando el manto a la Virgen, así que ese día el padre nuevamente se la va a colocar y vamos a celebrar la misa y vamos a dar gracias a Dios por estos 25 años, por tantas cosas que han pasado en esta escuela, por tantos chicos, por las enseñanzas, por sus docentes. Que a diario, imaginate, vos que venís de la ruta, los kilómetros que hacen para llegar acá, ¿no? Cuánto sacrificio, cuánto amor, cuánta dedicación y sobre todo porque hay un cargo único, el cargo único de directora y una maestra de jardinero itinerante que recorren estos caminos siempre para traer la enseñanza a los niños de esta localidad, de este lugar, de este paraje y para hacer que sus vidas sean más lindas, ¿no? ¿Cuántos chicos hay ahora actualmente en esta escuela? Hoy hay 5 de primaria y 4 de jardincito. ¿Son todos de acá de la costa? Son de acá de la costa, sí, exactamente. ¿Los horarios que tienen? Y por la tarde, del mediodía a las 4 y media de la tarde. En época de invierno, pero en la época de verano es la época de la mañana de las 8 a las 12. Se cambia el horario. ¿Y también tienen un comedor? Tienen el comedor escolar, los chicos tienen el comedor e incluso la copa de leche. Y también, permíteme agradecer, porque la pintura de la escuela lo están haciendo personas de corazón, así que ya prácticamente la tienen pintada. Hay gente que está pintando, que sigue pintando, los papás, la mamá, los maestros que están haciendo su práctica de Alberti también, están colaborando. Así que es una suma de manos para que los festejos sean realmente felices y para que esta escuelita tenga lo que se merece. El río va corriendo hacia la inmensidad Así como la vida va corriendo hacia la libertad Y vos y yo buscando como el río al mar Sabemos que para llegar tenemos que seguir Hermano aquí la vida nos embruja y siempre piden más Nos piden esperanza para caminar Buscando el horizonte de la libertad Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar Salimos victoriosos de la soledad Cantando con el alma estremecida Siempre Cantando con el alma cada día ¡Suscríbete al canal!